Tenemos que seguir hablando de delincuencia porque ahora le ha tocado a una botica. Ya no solamente amenazan a las víctimas con arma de fuego, sino que hasta simulan cerrar el negocio para delinquir. Trepa el mostrador sin problemas mientras apunta a su víctima. Intenta cubrir su rostro de las cámaras de seguridad al momento que obliga a la joven a echarse al piso. Su cómplice abre la mochila y recibe el botín. Más de 2.000 soles. Ambos se retiran sin problemas. Pero no solo en Guaraz. En Casma un asaltante compró unos medicamentos antes de perpetrar el atraco junto a su secuaz. Este último se encargó de cerrar las puertas del negocio para no alertar a los transeúntes. Mientras el cabecilla se encarga, conduce a las tres trabajadoras a otro ambiente. El cómplice toma el dinero de cada caja registradora. Se llevaron más de 3.000 soles. En Rioja otro par de asaltantes robó 9.000 soles de una botica donde funcionaba un agente bancario. Un delincuente abraza y amenaza con su arma de fuego a la administradora. El trabajador se echa al suelo. Abren los cajones donde guardan el dinero de las transacciones. La policía analiza las imágenes para identificar a los delincuentes.